Hola amigos, bienvenidos al concierto de flamenco y poesía. ¡Hola! Cantando poemas de Miguel Óscar Menaza, Virginia Valdominos y a la guitarra Kepa Ríos. Vamos a empezar con un poema que se titula El pobre hombre. ¡Suscríbete al canal! El pobre hombre estaba sentado en la vereda, con su mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé la vista, me encontré con sus ojos, que no pedían nada, ni comida siquiera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer y yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo Dame tu pan Un poema de Miguel Oscar Menaza Olé Bravo ¿Dónde estará el amor, Kepa? Hay que buscarlo, hay que buscarlo ¿Dónde estará el amor? ¿Ustedes lo saben? ¿Dónde está el amor? Ay, porque yo me lo pregunto Nosotros no lo preguntamos Bueno, vamos a ver Vamos a preguntarlo con música Era dos, ¿no? Una olería, ¿no? Era dos Al tres Al tres Al tres Tua 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 Música Esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras que hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba Fui solo y fui muchos El amor, ay el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo Todas las máscaras fueron atrasadas para buscarte en el centro de la verdad Y tampoco estabas Ay el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor Ay el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Lo logras ¡Esa! Muy bien, aquí, aquí Está el amor, en otras palabras Seguimos, seguimos cantando Y disfrutando de la poesía De Miguel Oscar Menaza ¿Qué te parece si hacemos sin buscar sentidos? Sí ¿Sí? Vamos allá Aquí está Bueno, este es un pandango Compuesto de varios tipos de fandango Y el poema se titula Sin buscar sentidos Un poema maravilloso De Miguel Oscar Menaza Del libro La poesía y yo A ver, voy a ver qué dicen los dos amigos Mientras se prepara que pan Olé, 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 artista Llevas un vestido muy bello, Virginia Dice Carlos Latorre Problemas de conexión me han impedido conectarme antes Vamos con esa bolería Dame tu pan Sí, sí, estamos con problemas Bravo por los dos Podóloga clínica lo está viendo Puri Miras lo está viendo Carlos Latorre, buenas tardes Alejandra de Menaza, buenas tardes Briseida, Bustamante, saludos desde Cancún Hola Cancún Bueno, ya los otros Ya los hemos mencionado Seguimos pues con Sin buscar sentidos Eso Ay 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 ¡Ay! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir, muy acostumbrado a la caloría, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. No me dijo bien entre jugos, jugos como vertientes de alevato, contra los ojos malheridos, contra los ojos recorriados, las colegas matientes, sus redes de brocato. Me repito, un hombre solo no es su nombre, un hombre solo no es su nombre. Y abro la boca abriento, sin saber por qué me toca este camino. Sin saber por qué me toca este camino. Sin saber por qué me toca este camino. Amor, acostumbrado a vivir, empecinadamente la poesía. Amo en general, los silencios. Las brusquedades, los silencios. He entendido un catástrofe, la fuente en lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de siedad. Llamas, piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos. Mi vida se llencios. Mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que crea la vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, de azúcares quemados, y corales y negrulas, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Panes y recuerdos, cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Me hago sin rumbo, porque me olvide, el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene, cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Pico, picoteo todo, picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, no abandono, incendio el mar, abro caminos en los pantanos. Busco entre las fierras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida. Como si el mundo nos pertenece, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio. Y volar, y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar. Y volar, y volar, y volar. Vamos a cantar ahora una canción, un poema que se titula Vida Cotidiana. Tremendos los dos, pero especialmente Virginia al canto y al baile. Y se cae. Sultana Pinte está viéndolo. Hola Sultana, ¿cómo va? Hola Sultana. ¿Cuánto tiempo? Salam. 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 ¿Cuál ha dicho? Vida Cotidiana con una entrada cósmica de GN. Vamos a ver. Vamos a apagar la luz para hacer este. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí, gracias. Pero de Vida Cotidiana... La entrada cósmica de... Ya, ya, pero no se titula Vida Cotidiana, ¿no? Sí. La vida cotidiana. Cuando el colo solante de la duda... ¿Has mirado la hora? Ah, te lo digo, te lo digo. Ahora tenemos que mirar ahí en el... No, usted me ha dejado ahí el... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí. Son y cuarenta y dos. Venga, veamos con esta canción y... Sí, cuarenta y cinco. Bueno, son y cuarenta y dos. Venga. Vamos a terminar con esta canción porque ya saben ustedes que ahora vamos a dar paso al gran evento del fin de semana que es el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza que se titula Tu cuerpo es el amor. Segunda parte. Es que ya ultramoderna. Vida Cotidiana. Para todos ustedes, con mucho amor, de flamenco y poesía. ¿Es mucho que nos conecte en esta canción? Pues te hacemos este. ¡Eres aquí! ¿Estás bien? Si nos hi ha llamo en nuestra canción... No. Podemos verla... ¡Gracias! 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 El cruel amante negro El que te mata y muere cada vez y muere cada vez ¡La más remota acaba de la tierra y el sillino brulante del corazón del tiempo, soy el futuro amante que te espera, el tiempo envuelto en luces, la maraña espectral de las horas que pasan, brota, parcialmente dañada, la cara de la muerte. Por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás, de los latidos negros del corazón del sol, seré cuando el gigante malherido muera. Misterioso sacerdote en tu vientre abierto, oficiando el misterio de la sangre, conteniendo la ira en negro vacío. Puyo compás, marca nuestro compás. Arrojo en él pedazos de mi carne transformada, para que fuera posible la ceremonia. En palabras, en palabras, en arzo dirigido por los dioses inmensos de la duda, en cada palabra una gota de sangre le ve sudor. Agua estallar en pleno vientre del sol, que no nos pertenece, tu vacío negro. Es salud, es salud. Es salud, es salud. incubador. Soleabul. Ven y danzad conmigo, danzad en los violines, que nunca morirá, que nunca morirá. Cualquier. Y quemad la noche, hogueras del amor, despedazad el alba, despedazad el alba. Luz, palabras como luz, luz, amores como luz, luz, lectura como luz, ceguera como luz, luce. Como locuras iluminadas. Muchas gracias amigos. Les dejamos ahora a continuación con el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza. Y volvemos el próximo domingo. Chao, chao.